Qué lindo volver a verlos. ¿Quién lo dijo? Este hombre, señoras y señores, Juan Martín del Potro, que volvió, en este caso, en Del Rey Beach, después de estar casi cuatro meses, un poco más, mejor dicho, afuera de las canchas, volvió la mejor raqueta de la Argentina, sin lugar a dudas. Retomó la actividad oficial tras la prolongada inactividad a causa de la lesión en una de sus rodillas, con una victoria sobre el japonés Yoshihito Nishioca, número 72 del ranking, en un partido correspondiente a la primera ronda del ATP 250 de Del Rey Beach. El tandilense, ubicado en la posición número 4 del ranking mundial, lo venció por 6'3 y 7'5 y avanzó a la siguiente ronda del torneo, que se celebra sobre cemento y otorga 651 mil dólares en premios, este jueves, mañana, del Potro Cebatos Bar, por los octavos de final con el estadounidense Raylio Pelka, campeón del domingo en el ATP 250 Nueva York, que viene de eliminar a su compatriota Denis Zangren. Recordemos que Del Po se quedó con el trofeo máximo del Rey Beach en la edición del 2011. ¡Una alegría! ¡Qué lindo verlos, muchachos!